Hola Alberto y oyentes de Un Minuto en la Orqueta, el Salpicón Magazine, ¿cómo estás Alberto? ¿Qué tal José Luis? ¿Qué tal televidentes que siguen a Un Minuto en la Orqueta y al Salpicón Magazine? Inquietado porque estuve por allá en recorridos por el barrio Montañeta y me encontré con una particularidad, con una cosa muy novedosa, donde estaba el ejército, estaba el tránsito, estaban ciertas autoridades que no tienen nada que ver y estaban en el barrio Montañeta, estaban tumbando algunas propiedades. ¿Qué sabe al respecto Alberto? ¿Usted qué se mantiene andando? Bueno, investigando también y en conocimiento. En estos momentos tenemos una nueva corregidora, una nueva corregidora que en su función está a hacer cumplir. En todas las casas deben tener una licencia de construcción. Todas las obras que estén en estos momentos estén en construcción. Eso es legal y está en conocimiento y en derecho que ella lo haga. Y en San Antonio de Prado no solamente nuestro corregimiento, sino la ciudad de Medellín está en un caos total porque todo Medellín está en estos momentos en un proceso de legalización de viviendas en todo Medellín, no solamente en San Antonio de Prado, sino en todo Medellín. Lo vuelvo y lo repito. ¿Qué es lo que pasa? No es que se esté en contra de la legalización, que ella tenga que hacer su procedimiento jurídico desde la corregidora como primera autoridad, sino el procedimiento temeroso, terrorífico que ha generado un rechazo total de la comunidad y principalmente de los habitantes que fueron víctimas de esta situación. Es que la situación es la siguiente. Todo funcionario público en su ética es un servidor público. Se debe a la comunidad, se debe a la gente. Se debe a todos los que en cierta medida son sus patrones porque paga impuestos y con el impuesto paga a los funcionarios públicos. Por tal, la corregidora llegó de una manera violenta a nuestro corregimiento. No llegó a presentarse a la Junta Administradora. No, a la Junta Administradora local sí se presentó, pero al Consejo Corregimental de Planeación no. No se presentó a su comunal, no se presentó a una serie de organismos como primera autoridad y generar confianza, generar acercamiento a comunidad. Porque ella es el puente entre la comunidad de San Antonio de Planeo, entre los organismos públicos y privados, hacia la administración distrital. Pero en este caso, ella llegó atacando, no imponiendo la ley. El respeto no se gana. No se gana con violencia, no se gana haciendo acciones. Porque lo que pasó fue lo siguiente. Ella llegó a decir, claro que se retractó ayer en una reunión, que eran invasiones. No fueron invasiones. Se le demostró ayer en jurídico, en ley, con documentos de que no eran invasiones. Segundo, decía que estaban amparados con grupos delincuenciales. Eso no es cierto, eso es mentira. Porque son personas decentes que han luchado toda la vida por conseguir un terreno. Y la persona que vendió, les vendió a ellos, les vendió en legalidad, les vendió proindiviso. Entonces, ella después se retractó en plena reunión. Eso es cierto. Y les dijo, y lo repitió varias veces, de que no eran invasores y de que no estaban. Eso es interesante. Pero, ¿qué generó eso? Desconfianza. ¿Qué generó eso? Discordia. ¿Qué generó eso? De que la administración de Federico Gutiérrez, que dice su frase, recuperar la confianza, aquí en San Antonio, claro, no se recuperó. No se recuperó. ¿Por qué? Porque la corregidora generó distanciamiento con la comunidad. Muy bien, Alberto. Entonces, estamos ahí en ese proceso de más conocimiento por parte de la señora corregidora, que lleva 26, 27 días. Y, por favor, más acercamiento y más valores humanos. Ser menos, ser más humana. Ser el procedimiento que sea de una manera que no genere miedo, que no genere terror, que no genere todo eso. Señora corregidora, San Antonio de Prado es un pueblo muy pacífico, muy tranquilo, muy hermoso. Usted no conoce el pueblo, no empiece a conocerlo, generando discordia. Alberto Mesa Vázquez, de El Salpicón Magazine. José Luis Beroya, Un Minuto en la Orqueta. Suscríbete a Un Minuto en la Orqueta y recibe noticias y entretenimiento.